Hola, bienvenidos a otro vídeo más en mi canal, soy Mimi para quien no me conozca y hoy vamos a recomendar series, series que he empezado este año viéndome y pues bueno que algunas las voy a recomendar otras a lo mejor no tanto pero son la mayoría son miniseries que podéis ver pues cuando tengáis un poco de tiempo y ahora os recomiendo yo os cuento cuáles son vale la primera es una serie que vi nada justo antes de terminar el año vale pero yo le he añadido porque quería recomendarla es una serie que se llama sé lo que hiciste es el último verano vale de la película sí que se parece no le han puesto el mismo título ya está yo creo que la gente se queda sin ideas para los títulos de las series y dicen que van a hacer como una serie parecida con el mismo título después no es igual ni por asomo vale pues es una serie que se llama así tiene 10 capítulos creo un poquito ahora son de 9 o 10 vale pues está en amazon vale y la historia trata de dos protagonistas son dos gemelas y a una le pasa algo mejor se le puede parecer algo a la película de ser lo que hiciste es el último verano pero me gustó algo una se hace pasar por la otra pasan cosas misterios y claro lo parecido de la película es que van muriendo pues todos los del grupo que va a la película que no es spoiler es que es así vale quien no sabe de qué se trata esa película vale mueren del grupo por uno detrás de otro y tienen que saber quién es el asesino que lo está haciendo todo o final blow twist flipando me gustó es así de misterio así estaba entretenida sinceramente me gustó bastante y os la recomiendo porque la verdad es que está entretenida vale otra serie que también vi de amazon también se llama cruel summer vale pero el salmer es una serie como así de también como un poco misterio así que trata también a una protagonista en diferentes años vale en cómo cambió su vida en tres años diferentes no me acuerdo las fechas pero creo que es en plan en el 90 y algo 93 94 95 o creo que después no me acuerdo muy bien de la fecha pero sobre el 90 y algo sí y en una en una es como la típica yo que sé que no es popular friki con aparato no sé qué pues como las pintan la mayoría vale después es como la guapa popular y después es como que su vida está hecha una mierda por así decirlo y entonces tú ves la historia de por qué que ha cambiado en esos tres años en cada año que le ha pasado a esta muchacha para cambiar tanto después hay también el misterio de una chica secuestrada vale que le echa la culpa a ella bueno de que no ha dicho nada de que sabía que la habían visto secuestrada y yo que sé es la verdad que me gustó porque ves la historia de la transformación durante esos tres años porque piensa que la ha echado la culpa estás mirando la historia cosas que pasan sinceramente escenas que vendieron alguna un poco de crimson pero bueno pero me gustó bastante de misterio también que tendrá ocho capítulos diez también como la otra y para verla en dos o tres días está muy bien sinceramente engancha me enganchó vale otra que la vi también por amazon tío una que ha salido nueva que me ha enterado que no hay segunda temporada y yo como te ves una serie y de semana a lo mejor ha hecho una temporada tinta mejor cancelada y tú como ok una que se llama pánico también está en amazon vale nada es una serie que la he visto normalita también como adolescentes que cuando que vienen un pueblo muy pequeño por así decirlo y quieren salir todos de ese pueblo pero problema pues que no son familia de mucho dinero y no pueden irse a estudiar fuera la mayoría entonces al final del verano pues sí en el verano después de los estudios los que se han graduado por así decirlo hacen una especie de juego ilegal vale que son con es un juego ilegal que cada cada cierto día es un juego diferente un poco a lo vida o muerte vale otras pruebas son pruebas que les ponen nota unos jueces y pasan la prueba y pueden ganar dinero vale el dinero que ganen es para salir del pueblo pues hay misterio quien hace que no sé que la gente que se apunta las pruebas como son la verdad es que está entretenida y me gustó bastante está entretenida y ya está también tenía ocho diez capítulos sinceramente y y tienes que ver ahí quién son amigos enemigos quién hace trampas para ganar el juego en plan está bien pero nada del otro mundo sinceramente me entretuvo y ya está otra también que tenemos es una que está está en disney plus vale que se llama anna vale a secas anna con dos n a secas es una una historia que cuando empezó cuando empiezas un capítulo ya te pone sinceramente que que está hecha después sí que está hecha antes ya de venir el confinamiento el kobe y todo vale y y sinceramente dices ostras porque es que la historia también es como una especie de virus que mata a las personas mayores y los niños no les afecta entonces tú tienes que ver toda la historia de la protagonista con su hermano pequeño como como transcurrió todo eso de el virus como murió la gente mayor quedaron solo los niños ves la muerte hasta de la madre y todo sinceramente es un poco muy drama la serie también tenía nada ocho diez capítulos también creo o seis creo que tenía poquísimos capítulos pero muy intensos y tengo que decir que muy intensos porque cada capítulo yo estaba flipando es como un mundo como mandado por niños tío medio adolescentes también queda que da miedito vale porque se pelean pero da miedito y después de otras escenas que hay niños buenos sí pero que van a matar son niños sin piedad y yo estaba flipando con cada cosa que estaba viendo en esa serie tío me estaba dando pena la protagonista porque es que le pasa de todo yo estaba sufriendo yo me acuerdo que estaba viendo el final llorando llorando ahogando mis lágrimas en plan madre mía la protagonista en lo que he tenido de pasar tío vale brutal sinceramente me entretuvo las series muy buena la serie vale no creo que está basada en un libro pero no lo encontrado vale así que no lo sé pero pero sinceramente brutal esa serie vale ya le quiero comentar una serie es que he visto últimamente vale porque yo tenía que verla vale la serie que pusieron en netflix la de rebelde vale se parece a la serie antigua al original hay dos que está argentina la mexicana y aquí pues han juntado un poco de todo vale pero se parece pues no 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 cómo se va a parecer la gente como hoy hay salseo vale salseo pero le han puesto el título de la otra por ponérselo por decirlo igual pero que es no es como la otra no porque está así que todo el tema va junto a la música grupos y lo que hay que hacer pues para hacer un saber cantar y un grupo de músico de todo en la antigua no la antigua se juntan pues para hacer un grupo para cantar vale y no le dieron al principio tanta importancia pero en esta solamente le dan importancia el grupo a todo y no sé hay algún salseo y todo eso pero sinceramente en la otra había más dramas y de todo y me gustaba más en esta he visto muy normalita sinceramente y no me ha gustado también que no me ha gustado sinceramente que canten las canciones de la otra rebelde vale porque para mí es copia ya está pero bueno es normalita me la vi es poco de salseo y punto pero no me gusta que le ponga el mismo título a otra serie diciendo que es un reboot un spin-off de todo es que es que no me está gustando nada porque están sacando cosas horribles a través de ahí otra que me estoy viendo es en amazon una serie que se llama no espera tú vale no me la he terminado me faltan tres capítulos pero la segunda temporada tiene dos creo que no va a tener otra más vale es muy entretenida sinceramente está basada en el libro de nosferatu de joe hill vale un escritor que no he leído el libro sinceramente tenía que haberlo leído pero lo vi en amazon y digo vamos a ver cómo empieza esto vale pues trata pues también pueblo pequeño una protagonista donde un día coge la moto de un puente y lo cruza y encuentra algo que ha perdido y tú como después te tenás que el puente ese estaba destruido hace años vale y después en otra parte hay un señor vale que secuestra niños y los lleva a un sitio llamado christmas land vale los niños llegan ahí pero diferentes diferentes el señor este es viejo y cuando llega a ese sitio es joven y el niño parece un monstruo y tú como está muy bien no puedo decir más porque ya haría muy spoiler pero es así como fantasía así un poco fantástico gente especial porque ésta puede encontrar cosas perdidas con la moto que es como su ayuda otra vez le dicen las verdades así como el futuro o así con con las con letras del scrabble por así decirlo metiendo la mano en una bolsa en plan gente especial así y este señor pues lleva a los niños a un sitio llamado christmas land que es como una feria así de navidad que viven ahí todos los niños convertidos en monstruitos y ya está pero hay mucha historia no la voy a contar toda no quiero hacer spoiler esto es de qué trata la serie y ya está vale sinceramente está entretenida me faltan tres capítulos pero me pongo muy nerviosa porque tienen también demasiada acción y de todo y yo me pongo histérica bueno y otra de las últimas que estoy viendo vale también en amazon es una serie que han puesto nueva que se llama los niños de la estación del zoo vale me he visto para entretenerme me faltan varios capítulos para acabar me la creo que me faltan cuatro o así también todos son miniseries de estas que tienen diez capítulos y poco más vale y pues bueno pues tratan también de unos niños que viven también como en un pueblo así pero cada uno tiene sus problemas familiares se juntan en una discoteca lo pasan bien y bueno pues como en todo pues se drogan de todo de todo sabes y de todo entonces me está entreteniendo sí pero es una serie que va a pasar el rato me está dando un poco igual sinceramente pero bueno va a pasar el rato está bien y ya está vale es un poco más dramas de lo que tiene que ser esa serie pero bueno así que ya os he dado unas cuantas series que me estoy viendo recomendación no sé las que me voy a ver porque es que sinceramente me he quedado sin series que ver o me recomiendan series que ya he visto o que no me gustan como son porque me gusta otro tipo de series y todo eso siempre hacen las mismas y estoy harta de ver también las mismas series pues eso y rewatch me hago cuarenta mil así que por favor en comentarios decirme si las series que he mencionado las habéis visto si os han gustado que me recomendéis series de las plataformas de amazon y disney plus que son las plataformas que tengo por favor recomendarme series a ver si me gustan no las he visto ya y seguirme en mis redes sociales hago reseñar de libros también hago vídeos de series y todo recomiendo más libros que otra cosa y seguirme suscribirse dale like al vídeo y hasta otra recomendación de series